Si la invitara esta noche, todo podría pasar Hoy tengo fuego en la sangre y entre los labios champán Si me invitara esta noche, nada le iba a negar Él me desea en sus brazos, y yo le quiero abrazar Si yo invitara esta noche, la chica que está en el bar Casi que no creo como la deseo, y en sus ojos veo que le pasa igual Sé que ha notado que le he desnudado, cuando le he mirado nada más llegar Si la invitara esta noche, todo podría pasar Si la invitara esta noche, todo podría pasar Ella desea en sus brazos, y yo le quiero abrazar Si la invitara esta noche, el hombre que está en el bar Y no hay cuidado si es que está casado, no es por ese lado que le quiero amar Perdí el sentido cuando mi vestido se ha desvanecido bajo su mirar Si la invitara esta noche, todo podría pasar Siento que me prendería Siento que me prendería, 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 siento que me enciendo Siento que me prendería, siento que me enciendo ¡Gracias!